Bueno, vamos con esta información de último momento. Vean ustedes, localizan una narcoavioneta aparentemente, digo aparentemente narcoavioneta, detectada en un vuelo ilegal durante un rastreo. La ubican ya ubicada, hundida la avioneta en el río Chicsoy. Vean ustedes, la localizaron ya hundida en este río que usted tiene en pantalla entre Ixcán, Quiché, frontera con México. El ejército de Guatemala resguarda el área y notifica a Policía Nacional Civil. Entonces, se supone que sí, es una narcoavioneta que está hundida ahí en el Chicsoy.